¿Qué es la historia de Velázquez? Para saber las dimensiones de la sala me basé en cálculos anteriores de otros investigadores. Se conserva de la habitación uno de los cuadros que vemos al fondo. Como conocemos sus dimensiones, se calculan las de la pared por una simple regla de tres. Otro estudioso localizó la galería en un viejo plano de principios del siglo XVII y a partir del plano deducimos el largo de la habitación. El Palacio Real y el Antiguo Alcázar comparten los mismos bastimentos, así que también conozco su ubicación geográfica exacta con un pequeño margen de robo. Solo necesitaba pedirle a mi programa de infografía en 3D que colocara una fuente lumínica única que semejara a un sol para acotejarla con la luz de las meninas. Allí Velázquez la dejó marcada de manera muy clara en la sombra del bastidor y en la luz que entra por la puerta del fondo. El cálculo astronómico de la posición del Sol en una determinada fecha y en un determinado ámbito geográfico es una pura cuestión matemática que mi software realiza de manera automática. Tras varias pruebas, llegué a una conclusión muy sólida. La luz de las meninas coincide con las que recrea mi programa de 3D a las 12 del mediodía, hora solar evidentemente. El propio cuadro nos da varias pistas. Una es la edad de la pequeña infanta Margarita que los especialistas cifran en 4 o 5 años. Como nació en julio de 1651, estaríamos hablando de 1655 o 1656. Otro dato es el suelo. Lo que percibimos como algo marrón era en realidad una estera de esparto que solo se colocaba en el Alcázar durante los meses fríos del año, normalmente entre noviembre y mayo. Finalmente, cotejando los datos de los cronistas de la época, las cartas personales del rey Felipe IV y otros archivos, podemos saber que los soberanos y Velázquez solo coincidieron en Madrid entre el 1 de diciembre de 1655 y el 16 de abril de 1656. Descartando las fechas de diciembre y enero por el embarazo, el parto y la posterior convalecencia de la reina, yo acotaría el plazo a partir del 2 de febrero, pues en esa fecha la reina y su hija Margarita volvieron a hacer vida social. Las Meninas refleja, pues, un soleado día de invierno de 1656 a las 12 del mediodía.